El fiscal general se lanzó la Pesca de la Palometa. Comentanos un poquito cuáles son las actividades y cómo se va a desarrollar. Bueno, como decís, se largó la sexta edición de la Pesca de la Palometa en nuestra localidad. ¿Cómo se va a realizar? Es una modalidad común. Son de embarcada hasta 13 años, a partir de 13 años se consideran las menores y con un mayor responsable a todos los chicos o las personas que quieran pescar en la zona de costa. Y después tener la embarcada, la embarcada con todas las medidas de seguridad y con dos personas como máximo. La forma sería la libre, carnada libre, anzuelos, líneas. Únicamente se respetan las otras especies, que es la que se pide que se haga la devolución. Y bueno, tenemos un grupo de gente que está trabajando, fiscalizando eso. Nos acompaña la gente de Fauna y Flora. Y bueno, prácticamente el tiempo también está haciendo lo suyo, nos está acompañando hasta el momento. ¿Características de la competencia, de tamaño, peso, cuáles son? Bueno, en esta oportunidad vamos a tener en cuenta dos cosas, que es la cantidad y el tamaño. Los fiscales, o sea, todos los participantes tienen un instructivo, ¿no es cierto?, que una vez que ellos hayan capturado 10 piezas tienen que dar aviso al fiscal con una bandera. De ese modo se va, se llena, se confecciona una planilla donde se establece las medidas y la cantidad. Y de esa manera se tiene un mejor control. ¿Cuáles son los competidores? ¿Pueden más de 10? ¿Pueden capturar? ¿Más de 10 piezas? Sí, por supuesto, toda la cantidad que puedan, nada más que para un mejor control se pide que hasta 10 piezas den aviso para hacer la extracción o el retiro. Entonces, se tiene un mejor control de eso. Bueno, ¿y cuáles son los premios seguramente al finalizar el día de hoy o continuará mañana, no? Sí, continúa hoy, que sea de inicio, hasta las 17 horas, mañana a partir de las 8, hasta las 13 horas, donde se harían entregas los premios. Todos participan con el número que se le entrega a la inscripción, con la única condición que tienen que capturar una pieza como mínimo. El primer premio es una moto, esa está para todos los competidores. Y después hay otros, se premia también a la mayor cantidad, al mayor tamaño, a la gente que viene a participar de más lejos, como también así a las mujeres que participan y obtengan una pieza considerable, ¿no es cierto? ¿Qué cantidad de embarcaciones están presentadas y también aquellos que están pescando por costa? Bueno, hasta el momento tenemos 18 embarcaciones ya que están participando y pueden seguir inscribiéndose durante todo el día. Y más o menos hay 60 inscriptos que están participando en la modalidad de costa. Bueno, ¿cuál es el mensaje entonces para esta nueva edición? Que se acerque a disfrutar de la naturaleza y por supuesto también a proteger el medio ambiente, ¿no? Claro, claro. Nuestra finalidad es poder brindarle a toda la gente que nos visita algo nuevo, algo familiar, como es la característica de nuestro balneario, para que vengan toda la gente que quieran participar, quieran pasar el día, aunque sea, aunque no participen, pasar el día y bueno, que lo disfruten, porque esa, como le digo, la finalidad del municipio es brindar a toda la gente que nos visita todo lo que uno, lo que tienen, lo que puedan disfrutar. El tamaño, digamos, real, si encuentran un tamaño menos, pueden devolverlo, ¿no? No, la palometa, en definitiva, todas las especies que se capturan se retiran, porque eso van a servir, se lo va a enviar al zoológico, ¿no es cierto?, para que puedan ser utilizados como alimento, ¿no es cierto? Ahora, la otra especie, la otra especie que no sea palometa, eso se devuelve, ya sea lo que se pueda extraer, pacú, sábalo, tararira, lo que sea, eso se devuelve. ¿Cualquier sector de la totora puede ser usado o está delimitado el predio? No, el predio está perfectamente delimitado con bollas, se establece un circuito, ¿no es cierto?, donde los participantes deben estar, no pueden ir fuera de ese sector porque se lo va a avisar, para eso están los fiscales, tenemos dos móviles que van a estar andando en la laguna y les va a dar el aviso correspondiente. Gracias. No, no, nada, gracias a ustedes.